Ha pasado muchos años, como un jurador, un grupo sin sufrir, y al estar en el show, un grupo sin sufrir, y el grupo sin sufrir, y el grupo sin sufrir, y no vamos a ganar los campinos de la luna, y no vamos a ganar los campinos de la luna. ¡Gracias! ¡Gracias!